Desesperado Rodeado por mil problemas De lo profundo clamé a mi Jesús Nadie me veía, nadie me escuchaba Nadie me podía ayudar a escapar de esa gran profundidad Solo mi Jesús Solo en Jesús se encuentra salida Solo en Jesús se encuentra la solución En nadie más se puede encontrar Solo en Jesús Porque es poderoso Y es amor Si los problemas te llevan A lo profundo de la desesperación Y no sabes más que hacer Y no tienes quien te ayude Hay alguien que a tu lado está Siempre dispuesto para ayudarte Prorogándote esos brazos Él es Jesús Solo en Jesús Solo en Jesús Se encuentra salida Solo en Jesús Se encuentra la solución En nadie más Se encuentra la solución En nadie más se puede encontrar Tú eres mi guía Cuando perdido estoy Tú eres mi escudo Cuando vienen contra mí Tú eres la roca Donde yo me escondo Cuando los problemas Me quieren fustigar Tú eres mi salvación Tú eres mi salvación Mi solución Mi salvación Mi solución Tú eres mi salvación 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 Tú eres mi salvación